Cuenta la historia de Gago Que bailan son ni le historietas ¿Cuáles serán sus recetas? Me cuenta como un día comenzó a tocar fuego ¿Y yo qué voy pensando? ¿Qué bonito que sería que un día no me digas que no? Que no, que no, no diga, diga que no Que no, que no, que no, no diga, diga que no Que no, que no, no lo diga, diga que Que difícil esta danza Cuando lo veo de cerca aquí al avanzar Esa clave va bailando junto a usted, señor Y me dice que sí, ay, cuando me dice Baila este ritmo, qué lindo Te lo digo, qué bonito Otro encuentro fortuito Baila este ritmo, qué lindo Te lo digo, qué bonito Otro encuentro fortuito Qué difícil esta danza Cuando lo veo de cerca Baila este ritmo, qué lindo Te lo digo, qué bonito Otro encuentro fortuito Baila este ritmo, qué lindo Baila este ritmo, qué lindo Te lo digo, qué bonito Otro encuentro fortuito Otro encuentro fortuito Baila este ritmo, qué lindo Baila este ritmo, qué lindo Baila este ritmo, qué lindo ¡Suscríbete al canal!